Hola a todo el mundo, aquí Mostacho y voy a jugar al Risk of Rain, sin presentaciones ni chorradas, básicamente voy a jugar cada vez con un personaje hasta que la palme o hasta que me lo pase, en caso maravilloso, digamos este juego yo me lo he pasado pero me lo he pasado normal y ahora voy a jugar en difícil, que creedme está muy difícil, en fin pues sin más tonterías vamos, Comandor, el primer personaje, este es el personaje que tienes nada más empezar, el único que tienes al principio y resumen del comando, disparar, esquivar, disparar, esquivar, disparar, esquivar, disparar, esquivar, si no esquivas la palma, es fin, tiene de bueno, dispara muy rápido, por lo que tanto si tienes objetos de probabilidad vas a conseguir muchos, también le vienen muy bien los críticos y objetos que digamos que es por impacto, por ejemplo, ralentizas al darle a los enemigos, pues está, vas a ralentizar mucho porque disparas muy rápido y mucho Lo malo de este tío es muy blandito y es eso, es disparar, esquivar y si no esquivas mueres y te mueres muy fuerte, una expresión que me encanta Por ejemplo, a este objeto le viene muy bien, probabilidad, eh, lo he dicho, de hacer doble daño, como disparas mucho pues acabas haciendo mucho doble daño Bueno, este otro, el banner también le va a venir muy bien y lo voy a comprar luego, pero en fin, a ver si hay suerte y el teleporte estuviera por aquí y no, pero está, ya vale Busquemos A ver, abajo centro no está, arriba izquierda tampoco Vamos a ver si abajo a la izquierda estuviera Por cierto, si os preguntáis por qué salto agarrándome es por cosa del mando ¿Por qué queda guay? Si, yo juego con mando a esto Soy así, no intentéis cambiarme Me cago en los pasos y con estos Pasta por el otro 13, 14 Mierda Mire luego por esos objetos, uy Lo mola de este es la voltereta que evita el daño por caídas también Hombre Ahora el principio fácil, contra enemigos de estos sueltos El problema es que este, cuando está muy rodeado de enemigos, se le pone muy chumbo Más que a otros incluso, diría Que eso también depende del jugador Vamos, teleport ¿Sería estar ahí? No, no está Qué guay Me voy a ir Cofre este no lo llevo Un objeto de mierda Hace daño al caer Y encima con la altura del salto normal no funciona Pues nada Sigamos para la izquierda a ver si está el teleport Personalmente lo que Bueno Decirlo mejor No sé Una de las cosas muy buenas que tiene este tío Es El ataque ese La segunda habilidad Que es un ataque que atraviesa todos los enemigos que haya Y además tiene el mismo rango que todo lo demás Porque hasta donde dejes de verlo Por lo tanto es una habilidad muy muy útil cuando hay muchos enemigos Es un sumalé Si por ejemplo tienes Algo que te Te sale una probabilidad de estar de doble año o cualquier cosa Pues es doble año a todos los enemigos Estos bichos molan si están más altos Pues no te pegan Cofrecitos, cofrecitos Yo no quiero cofres ahora mismo Yo quiero el teleport Oh Buen objeto Oye Le voy a decir que no Y ha subido de dificultad Y no me gusta el teleport Buena bicho Este objeto le viene muy bien Aumenta la velocidad de ataque Y ahí está el teleport Bomba de dinero Este es un objeto Que a mi no me gusta mucho Aunque es verdad que viene bien al final Así que ahora no me va a servir de nada Pero bueno Teleporto La medusa A mi personalmente Lo que más me jode con este tío Son las grandes aglomeraciones de enemigos Porque si no te los cargas Rápido con el tiro este que atraviesa Hace poco O sea Ese cabrón ha subido hasta aquí Tengo un arte para no esquivar nada Es que es impresionante Ah Es un ejido Me gusta este juego Es que no te puedes morir por caída Pese a no aceptar el daño Bomba de dinero Venga cabrón Vamos medusita Y eso con este Muchas veces vale la pena Si se acumulan muchos enemigos Largarte Alejarte Y a cargarte los que van apareciendo Y a te acercarás luego Porque de verdad Si no Es que te fríen Así como con otros Que veremos más adelante Si que es Digamos Tienes más habilidades Esto para pelear O para sobrevivir un poco Te matan los de lejos Como se puede ver A este tío le viene muy bien Las plataformas Te pones en otra Dodge Esquivado Como habéis visto Pop 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 Y con calma Es que Noto como si estuviera tardando mucho Y no me gusta Porque en difícil Aquí la dificultad sube muy rápido Demasiado rápido Para mi gusto Así que si llego al último nivel Si llego Veréis que risa de enemigos Le dudo que llegue Pero bueno Busque a disparar Al tomar pulpo Este es muy importante Usar bien Lo de empujar los enemigos Tanto la segunda habilidad Como la última Si ahora por ejemplo Tuviera el objeto Que cura al matar Pues me curaría bastante De haber matado Todos esos Pero como no está Eso Aquí los objetos Para desbloquearlos Y que te salgan En la próxima partida Tienes que conseguir logros Yo no me los sé de memoria Pero he conseguido ya bastantes Bueno la dificultad Acaba de subir Así que Da igual perder un poco más de tiempo Vamos a ver si hay algo aquí Oh Cofre 50 Vamos Algo bonito Algo bonito Algo bonito Algo bonito Ukelele Si El ukelele hace que De vez en cuando Algún ataque Electrocuta Lo que tenga cerca Así que como he dicho antes A este tío Que se basan a atacar mucho Pues le viene cojoludo Aquí hay un robotito Pero no me interesan los robots En el principio Luego viene mejor al final Aparte porque son robots más fuertes Ojo Otras gafas de estas Bien Acumular objetos Hace que hagan más efecto Si alguien se lo pregunta No lo cojo por vicio A ver De estos Los tres me vienen bien Con este tío Pero creo que voy a coger este Que regenera vida Cuando no me pegan O sea Para los ratos En los que estoy viviendo Como una amenaza Podrá salvarme la vida Vale Y este es el objeto Salva a culos Pero el silencio Detiene el tiempo Cuando estás a muy baja vida En plan de Me matan Pop Todos los enemigos quietos Así puedes dispararles O salir por patas O con este Hacer las dos cosas Segundo nivel A ver que sale Mundo de setas Bien Los odio con toda mi alma No sé por qué No me gustan nada Bueno Me hostió Me gusta Hostiarme Hay un bicho saltando Se ve muy entretenido Vuelve a saltar Cabrón Perfecto Bichos amarillos Se han traído los porta Los mato bastante rápido Porque tengo la mejor velocidad de ataque Y los dos de doble daño Que quieras que no Sale de vez en cuando Eso Otra cosa Por la que le vienen muy bien Los objetos de probabilidad Y de impacto A este tío La última habilidad Son Un huevo de ataques Así que Casi siempre En alguno Les salen cosas Cada ataque es independiente El lucro efector Corresponde He empezado a querer bicho Muere De ese creo que paso Uf Una estatua de las de donar vida Las estatuas Cada vez son más caras Les han debido de dinero Y te pueden soltar algo O no Matar bichos Me cura Esto es lo que yo quería Esto es un objeto Que le viene muy bien A este tío Con un poco de suerte Llegar al último nivel Ya lo de pasármelo Es una posibilidad Que no contemplo Este tío se me da mal Lo reconozco Interport Vamos Mira Tesla Me encanta este objeto Gusanete Ya habéis visto el cacho de vida Que le he bajado el gusano Sin dispararle casi Solo por la mierda Al Tesla Eh Mira He saltado Lo de par el tiempo No quiero palmar aún Así que correré Eso Cuando menos vida tienes Menos daño te haces por caída Eso está bien Por lo que he dicho antes Que no puedes morir por caída En este juego He matado algo Y me curo Lo he dicho Un objeto cojudo Me apetece morirme ahora mismo Algo Un objeto de mierda Oh Está infectado Bien Ah Setas Me joden la movilidad Podría quedarme aquí Si Me he cargado el gusano Sin dispararle ¿Quién es el puto amo? Yo soy el puto amo Sigamos Esos bichos que disparan Yo les llamo carillosamente Carapollas Así como detalle Ah 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 Otro bicho que no es el puto Yo lo Uy Tengo la vuelta Cambio el objeto Y este objeto Lo voy a usar Pum Fantasma Hay dos bichos que hay en pantalla Que se pelean con los bichos De verdad Ah 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 Mirad como me curo Sin hacer nada Nada Vale Todos los de abajo han muerto Fantasma en realidad Siempre gana las peleas No porque sea más fuerte Que el bicho de verdad Sino porque los bichos de verdad No atacan a los fantasma Y los ignoran No sé si eso es un boom Este ha hecho costa Pero Oh Han soltado objetos los dos A ver si Que tengo el objeto Este El trébol de no sé cuántas hojas No sé si hay 57 aquí Lo que hace que los bichos Tochos Tocho me refiero a los Que son de colores distintos Tienen posibilidad de dejar unos objetos Cosa que normal no hace Tengo un bulldog Tiene esta mierda Ahora Va a faltar más 7 Mira Puede que hasta me pase este Este nivel y todo Freddy Ratón Uy Uy Y no llegó Plan B Un de los que tiran misiles No He muerto De forma muy estúpida En fin ¿Qué se le va a hacer? Pues nada Me han matado ahí Por acercarme Sin haber esperado Regener la vida Por prisas Esto es un poco triste Pero oye Difícil Todo mata mucho ¿Qué le vamos a hacer? Y eso que va bien de objetos Me hubiera faltado Un escudito Diría yo En vez de esta mierda Pues nada Hasta aquí el comando señores Otro día más Adiós